La Cápsula del Tiempo La Cápsula del Tiempo Esas aventuras de la forma más precaria y tragicómica posible. La Cápsula del Tiempo yo la concibo como una cápsula del tiempo de historias. De historias y de preocupaciones y de pulsiones y de deseos y de frustraciones que yo sentía como autor y que creo que está sintiendo mucha gente en estos momentos. Por tanto, si ahora tuviera que meter algo en una cápsula del tiempo real, metería la novela.